pues estamos en un vídeo más de cheliz y de martín miremos aquí la verdad es que que la universidad no hubo tiempo de pedir más bien no nos dieron la oportunidad de ingresar por tiempos pero los chicos este quisieron que les mostráramos las fotos entonces este pues nada más tuvimos la opción aquí de colocar un rato lo que son los artículos para que en unos 20 minutos pues los chicos vean el material entonces pues miren esto es lo que tenemos que afrontar nosotros las personas que nos dedicamos a ofrecer el servicio y al final de cuentas pues tenemos que buscar la forma de que los chicos vean el trabajo que les venimos ofreciendo hola cómo están pues bueno miren aquí estamos en la universidad de los ángeles aquí están los chicos viendo lo que es un paquete todos pues aquí nos pusimos aquí la universidad los ángeles que está mi compañero saluda de martín martín y aquí los chicos pues no nos quedó de otra más que colocarnos aquí afuera ya que no nos dieron chance de pasar pues hay que buscar la la oportunidad de poder ofrecerles el servicio y pues bueno el mejor servicio exactamente aquí están los ingenieros civiles ya próximos a graduarse banques exactamente saluden a la cámara eso va para youtube para recudirse entonces aquí ya ya tenemos dado el presupuesto pues bueno ya aquí se dan cuenta aquí está la variedad de lo mejor no a mí martín tú qué opinas siempre dándoles la mejor calidad recordándoles que siempre compran con nosotros cada paquete que les guste pueden hacerle sus modificaciones a su gusto para que se vayan felices y contentos cuando la calidad del paquete que les venimos ofreciendo